Que lo nuestro se quede nuestro Tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama, a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos y lo que destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de esos besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y las noches Que después vaya a comprarse una vida Porque lo nuestro se queda nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Que lo nuestro se queda nuestro Que lo nuestro se queda nuestro Que yo de amarte, cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Que lo nuestro se queda nuestro Que lo nuestro se queda nuestro Que lo nuestro se queda nuestro Que lo nuestro se queda nuestro